Susana Jiménez Susana Jiménez, sobre el robo en la tertulia, No tengo capital para tener un Picasso. La diva afirmó que fue un knockout enterarse del hurto en una de sus mansiones esteñas ni bien llegó de Australia. Además, aclaró el tema de los cuadros, son baratos pero me encantaban. . Poco le duró la sonrisa a Susana Jiménez de su gran viaje a Australia junto a su amigo Marley. . Con apenas unas horas en suelo argentino, la diva se enteró que robaron en una de sus mansiones de punta del este, Uruguay. . La información que llegó desde el país vecino indicó que un grupo de delincuentes entraron a la tertulia. . 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 sobre su mansión que tiene 800 metros cuadrados cubiertos, además de otros 400 metros cuadrados en galerías, más 450 metros cuadros en patios. Fue una violación, definió la diva, que viajará al país vecino para conocer en detalle cómo fue el robo. ¿Qué pasa con Uruguay? Estamos acostumbrado a esto en Argentina. Espero que Uruguay no se ponga así porque le va a venir muy mal, imagínate que es un lugar de alegría, agregó la animadora. La diva afirmó que fue un knockout enterarse del hurto en una de sus mansiones esteñas ni bien llegó de Australia. Además, aclaró el tema de los cuadros, son baratos pero me encantaban. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Poco le duró la sonrisa a Susana Jiménez de su gran viaje a Australia junto a su amigo Marley. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Con apenas unas horas en suelo argentino, la diva se enteró que robaron en una de sus mansiones de Punta del Este, Uruguay. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? El ex vecino indicó que un grupo de delincuentes entraron a la tertulia. El precio de 110 hectáreas que tiene a 15 kilómetros de Laguna Garzón y, entre otros artículos robados, se llevaron tres cuadros del artista español Pablo Picasso. Además, sus trajeron un televisor, un microondas y una cafetera. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Me dejaron Knockout, dijo la animadora sobre cómo tomó la noticia del robo y aclaró el tema de los objetos robados. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Se llevaron un cuadro o dos. Jamás dejaría algo de valor, valor, no lo dejaría ahí.Yo no tengo capital para tener un Picasso, son los cuadros más caros del mundo. ¿Qué pasa con Uruguay? Son baratos los cuadros que se llevaron pero me encantaban, agregó la diva en charla con el noticiero de la gente por Telefe. ¿Qué pasa con Uruguay? Han necesitado un camión para llevarse de todo, sillones, muebles. Es un lugar alejado, es en Garzón. No hay cámaras de seguridad, es un lugar tan tranquilo e increíble. ¿Qué pasa con Uruguay? No se me ocurrió poner cámaras, explicó Susana sobre su mansión que tiene 800 metros cuadrados cubiertos, además de otros 400 metros cuadrados en galerías, más 450 metros cuadros en patios. ¿Qué pasa con Uruguay? Fue una violación, definió la diva, que viajará al país vecino para conocer en detalle cómo fue el robo. ¿Qué pasa con Uruguay? Estamos acostumbrado a esto en Argentina. Espero que Uruguay no se ponga así porque le va a venir muy mal, imagínate que es un lugar de alegría, agregó la animadora. ¿Qué pasa con Uruguay?